Red Dead Online, desafío diario en 120 segundos, ubicación de Madame Nazar, reventar el botón de like, comenzamos. Primer desafío, bajas con armas arrojadizas en eventos del modo libre. En pantalla, una selección de eventos del modo libre donde podemos realizar este desafío. Abajo en la descripción, un enlace con todos los horarios. Siguiente desafío, bajas con tiros a la cabeza en duelo de cuadrillas. Aquí deberemos ser miembro de una cuadrilla persistente, el líder deberá realizar una pelea interna. Simplemente acabar con tres amigos de un tiro a la cabeza. Siguiente desafío, cóndores desplumados, 0 de 2. Aquí os recomiendo hacer sesión privada en pantalla, ubicaciones de cóndores. Recomendable para mí a nivel personal, mejor ubicación, la ubicación de armadillo, en concreto la vía del tren. Si no encontráis en sesión pública, os recomiendo hacer sesión privada, abajo en la descripción. Si no podéis hacer sesión privada, os recomiendo que vayáis a cualquier tablón de fugitivos y hagáis el fugitivo legendario Ben Clemson el Rojo. Siguiente desafío, misiones de la trama completadas, 0 de 1. Simplemente podemos realizar una misión de la trama de dos formas diferentes. Desde el menú rápido, unirse rápidamente y en espera para la misión de la trama. También nos podemos ir al menú de pausa, a progreso, misiones de la trama, la tierra de las oportunidades y realizar cualquier misión de la trama. Simplemente empieza desde el inicio y termina la misión. Siguiente desafío, plumas vendidas, 0 de 5. En pantalla ubicaciones de carniceros, simplemente vendremos cualquier tipo de pluma al carnicero, hasta 5. Siguiente desafío, raíces de bardana recogidas, 0 de 5. En pantalla ubicación de la raíz de bardana, crece por todas las orillas de río, lagos y pantanos. Simplemente recoger 5 unidades. Siguiente desafío, salto de brine wine visitado. Simplemente visitar el salto de brine wine. En pantalla la ubicación. Desafíos diarios completados, reventar el botón de like. Nos vemos en el siguiente vídeo forajido.